En la subasta pública se ofrecieron 110 bienes que fueron decomisados en diferentes procesos judiciales. Se trataba de vehículos, motocicletas e inmuebles. De acuerdo al director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes, Azael Espinosa, el conjunto de los subastados está valorado en 180.553 dólares. En el caso de los bienes para venta anticipada, estos provienen del proceso judicial de extensión de dominio denominado Caso Jaque, en el cual fueron despojados diferentes vehículos a la estructura terrorista MS-13. Los bienes extinguidos restantes provienen de diferentes causas judiciales y procesos por delitos de actividades ilícitas como extorsión. A la subasta asistieron muchos interesados en adquirir estos recursos. En el caso de los vehículos, la subasta se realizó en la modalidad de mano alzada, donde la oferta mayor era la ganadora. En cambio para el inmueble, la modalidad fue a sobrecerrado. Tenía unos vehículos igual que había visto que tengo interés. Más que todo, ya sea que en el mercado a veces se encuentran un poco más los precios más elevados, entonces aprovechar también lo que es el precio. Es una oportunidad porque se puede conseguir a un precio diferenciado de lo normal. Entonces, es una gran oportunidad para todos los que participamos en esto. El proceso de subasta se encuentra establecido en el artículo 92 de la Ley Especial de Extinción de Dominio, que indica que el CONAP debe efectuar por lo menos una vez al año subastas públicas de bienes bajo su administración. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.